Esto es lo que está pasando aquí en las locaciones de las escenas de los dos de San Luis, el cansancio y pues la peda como ustedes ven, es lo que se está viendo. Saludos por ahí os mando aquí la raza que te está viendo. La grabación es de los dos de San Luis, vaquero. Ya las últimas. Ya estamos a punto de terminar, Dios quiere. Un ratito más. Salud muchachos. Saludos. 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 Ay que rayo de plata Pagui. Por allá nos miramos enseguida el martes, la semana que entra empezamos con las grabaciones a Ian Houston. Por allá nos vemos. Ya está. Ah huevo. Estamos aquí con mi amigo. No se rean. Él se la pedo. Otra vez borracho. Yo estoy tocando agua y coca. Todo otra vez borracho. Otra vez borracho. Ahí está.